¡Hijos, estamos encerrados en la guardería! ¿En la guardería de quién? En la guardería, Leancito, en la guardería con nuestro amigo Bobby. Oye, ¿ya viste que este oso es maléfico? Tiene una cámara. Sí, es cierto. Tiene una cámara en el ojo, nos están espiando. ¿Será Bobby el que nos espía? Oh my God, yo creo que sí, ¿eh? Puede ser que sí, pero mira, ven, aprieta este botón. Uh, ¿apagué las luces? Sí, apagamos la trampa de los láseres. Espera, un osito, mira. Mira. ¡Ay, tenemos que atrapar todos los ositos! Son siete ositos, ok. Te prometo que encontraré todos, Andesita. Ok, ¿y si no? Te beso. ¡Vámonos, Andesita! ¡Ay, a ver, mira, aquí dice run! De correr, R-U-N, correr. Ok, Andesita. A ver, hay dos opciones. Ah, no, solo hay una. Pensé que podía bajar por ahí, pero... ¡Ay, Andesita, ¿qué fue? ¿Qué? ¿Me fui? ¿Te fuiste? ¡Ay, mira, hay un bebé! ¡Yo veo al Bobby! ¡Ese es el Bobby, chicos! ¡Ese es el amigo Bobby! ¡Hola! ¡Hola! Te llega como ángel caído del cielo. ¡Ay, hola, Andesita! ¿Cómo estás? ¡Mira, Legos! ¡Son Legos! ¿Te gustan los Legos? Sí. Pues sí, pero por allá no podemos pasar. No, así que hay que venir para acá. Sí, tenemos que venir para acá. ¡Ay, un helicóptero! Mira hacia arriba. ¡Ay, es Bobby! ¡Está jugando! ¡Está jugando! ¡No se está flotando! ¡Pero mira, tiene baba ahí! ¡Ah, sí es cierto! Se parece a la baba que tú echas cuando duermes, ¿verdad? No, la baba que tú echas cuando duermes. ¡Ah, Andesita! Está bien, Andesita. Mira, aquí está otra vez el oso, pero este ya no tiene... No, sí tiene, ¿verdad? No, no tiene cámara este osito, ¿eh, chicos? ¿No? El osito Bernard. No, no tiene cámara. A ver, vamos, vamos, vamos. Cuidado. ¿Hay que subir un avión? ¿Eh? ¡Uh! ¡Ah! No te vayas a aventar. Tienes que hacerlo. ¿Cómo? Tienes que saber en cuál es el momento correcto para aventarte. O sea, ¿cómo? Pues aviéntate. Ya, ya, ya. Ay, está perfecto, Leamsito. Gracias, Andesita. Gracias por tus tips. Ven, 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 ven. ¿Qué? Ven a apretar, pues apretar el botón. Ah, casi me caigo por pisarte. Sí, ya vi, ¿eh? Ya vi. Listo, Andesita. Ten mucho cuidado. No. ¡Azu! ¿Te caíste? Estuve cayendo como 17 años, te lo juro. Ah, es que sí. ¡Hala! Ya vi. ¡No manches! No mires hacia abajo. Me da vértigo. ¡Azu! Está muy, muy lejos, chicos. No puedo creerlo. ¡Qué barbaridad! Vámonos de aquí. Let's go. Let's go to the beach. Let's go, guys. Let's go to the beach. No sé, estoy entre bombones y cotonetes y sopos. Oye, sí es cierto. Yo siempre he dicho que son bombones. Es que sí está medio raro, Andesita, la verdad. Bombones. ¿Has comido bombón quemadito? ¿Así cuando lo pones al chalfueguito? Sí, contigo. Sí, es cierto, ¿verdad? Fue la primera vez que lo hice. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Y te gustó? No. Ah. Me gusta así frío. Ah. ¡Tiras del piso, Andesita! Ay, perdón, 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 Lamsito. Aquí te agarro la mano. A ver, voy, voy, voy. Ven, Lamsito, ven. Cuidado, cuidado, Lamsito. Ay, gracias, Andesita. Se ve muy chistoso como te avienta, no manches. Salió volando el Lamsito, chicos. Ni se esperó. Perdón, Andesita. Mira. A ver, a ver. ¿Qué planeta es este? ¿Cuál? ¿Ese cuál? Es uno de la izquierda. Bueno, ese es el sol, al parecer. Ajá. Y el otro, la verdad, no sé cuál sea, ¿eh? ¿Júpiter? No, Júpiter es como naranjilla. No, es Plutón. Ah, no, Plutón tiene, tiene, tiene anillo. Es de Saturno. El, 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 el de los anillos es Saturno. Ah, entonces es Plutón. Es. Creo. Oye, ¿ya le viste las patas? ¡Ay, las patas del niño! Oye, pero ¿por qué le mocharon los dedos? ¿Ya viste que nada más tiene cuatro? Solo tiene cuatro dedos. Ok, bueno, tal vez nació así, ¿no? Bueno, sí es cierto, puede ser. Pero, le apestan, le apestan. Le apestan, hasta acá huele a puro queso. Huele a puro queso, queso menonita. Vácala. Queso menonita. A ver, vamos, Andesita. A ver, mira. ¡Ay! ¡Ay! ¡No manches! ¡Ay, qué fea cara! ¡No veas eso! ¡Qué fea cara, chicos! Te lo juro que me asomé pensando. Ay, ahorita voy a ver al bebé Bobby. Y mira. ¡Bala! Se ve muy fea la cara, chicos. Horrible, chicos. Se ve horrible. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué dice? Como que te volteaste. Hiciste una marometa así toda rara, ¿no? Oye, pero dice. ¡Shh! El bebé Bobby está dormido. Está durmiendo el bebé. A ver, vente por acá. Vamos a hacer. Espérate, 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 espérate. ¿Eh? Tenemos que ir juntos. Ah, ok. Vente. Vente, 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 vente. Mira, por acá atrás, por acá atrás. ¿Por dónde? ¿Ya no te veo? ¿No? ¿Ya no te ves? Ah, ya escuché el ronquido. Mira, ven, 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 ven. Está roncando. Ven, 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 ven. Mira, mira, ven. ¿Por allá? Ok, ok. Voy, voy, voy. Vamos, vamos, chicos. Vamos, que el bebé Bobby está durmiendo. Tiene que haber una forma. Sí, mira, mira. Espérate, no, mira. Espérame, 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 espérame. No puedo. No puedo. Ya se levantó, ya se levantó. Ya se levantó. Tenemos que correr. No puedo. ¿Ya se levantó? El mío sigue durmiendo. ¿En serio? Mi bebé sigue durmiendo. Es que ya hablé muy fuerte, creo. Y mira, estoy adentro de la cuna. Voy a dormirme aquí. Ya, ya pude salir ya. Oye, sí, ¿qué onda con el bebé? ¿No se despertó el tuyo? No. El mío sí. ¿En serio? Sí, viene atrás de mí, ahora sí, ya. ¿Y si me acerco? Ok, ahora sí, ya se despertó bien. Ya lo despertaste porque déjalo dormir, pobrecito. No, pobrecito, nada. ¡Ay, te perdiste un osito! ¡Ay, ya lo vi! No, voy por el... Bebé, tienes que regresar por el osito. ¡No, leóncito! Me ha vencido el joven Bobby. ¡No, leóncito! No creo poder... No voy a llegar. Oye, pero me sacó hasta acá atrás. ¿Hasta dónde? Hasta lo de los pisos. ¿Los pisos? ¿El piso que se cae? Ajá, la tabla. ¿Hasta el cañón? Ah, no estás muy lejos, vete. ¿No? No, no estás muy lejos. Ven, ven, ven. El bebé Bobby me va a alcanzar, chicos. No puedo creerlo. ¡Ay, se acaba de atorar! ¡Se acaba de atorar! Gracias, bebé Bobby, por atorarte. ¿Se atoró? ¡Ay, se atoró, se atoró, se atoró, se atoró! ¡Me va a alcanzar, me va a alcanzar, me va a alcanzar! ¡Ah! ¡Oso! Estuvo a nada de darme un poñonón con la zonaja que trae en la mano, chicos. Ok, a ver, ya vi qué onda con este chamaco. Me voy a ir por acá para que no me... Ok, leamsito. Mira, ya vi que si pasas por acá no lo levantas, es un hack. Es un hack, que hacker eres, leamsito, ¿eh? Sí, mira, ya lo dejé dormido. Puedo agarrar mi oso, tranquilito. Corre, leamsito, desde aquí te veo. Hola. Hola, leamsito, ¿me puedes ver? Ah, sí, ya te visas bien lejos. Hola, leamsito, corre, apúrate. El Bobby no se levanta. Apúrate, apúrate. Ya voy a todo gas, te lo prometo, Andisita. Yo aquí mi bebé Bobby está llorando porque no me pudo alcanzar. ¿No hay otro osito por aquí? No, no, no creo que haya otro. No vi otro. Pero, chicos, o sea, pueden ver que el bebé Bobby tiene una crayola, un crayón en la nariz. Y pues eso, eso no se hace. Una crayola. Pensé que era un moco todo este tiempo. Creí que era un moco. Es una crayola. No se metan cosas a la nariz, chicos, ¿eh? Sí, cierto, no manches. No lo hagan. Vamos, va abajo. ¿Qué te fue? ¿Qué fue? Leamsito. ¿Qué? Ya vas a ver. Oh, ¿por qué estoy cayendo en su boca? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Me comió? Nos acaba de comer. No manches, que me acaba de comer un bebé. Nos acaba de comer. No puedo creerlo. Estamos adentro del bebé Bobby porque nos comió. Ven, ven, ven. Huele rico. Huele como a bebé. Huele a bebé y a vómito y a moco. Agua, se cae, Andisita. No, no se caen. Ah, ¿no? Parece que se caen. Sí dan miedo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es la finta, es la finta nada más. Es la finta. Oye, esto yo digo que es moco, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Esto? O sea, esto verde, todo esto debe ser moco. ¿Por qué tiene un oso adentro? ¿Se comió un oso? Creo que se comió un oso, chicos. No inventes, Andisita. No puede ser. ¿Cómo se puede comer un oso? Un oso no se come. No, de hecho, ¿quién sabe por qué se lo habrá comido? No sé por qué. Ah, a lo mejor no es un oso, es una gomita. Ah, una gomita de limón. Sí, una gomita, ándale. Sí, es cierto, un pandita. Ah, o sea, viene un chicle. Un pandita. Un chicle, es una bola de moco. Ah. Bueno, para mí es una bola de moco. Ay, un osito. ¿Paso o no paso? No, 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 ven, 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 ven. Ahora sí, una, dos, sí, vámonos. Vámonos, Andisita, vámonos. Corre, 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 corre. Sí, podemos lograr, Andisita. Sí, pasamos, sí, pasamos, sí, pasamos, sí, pasamos. Ok, estamos a salvo. Una, dos, sí. Vamos, vamos, vamos. Corre, 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 aquí a la derecha. Hay que ver si a la izquierda no hay, ah, no hay nada. No hay nada, Lamsito. Ven, vamos, Lamsito, vamos, vamos. No, ten cuidado, Andisita. Y ahora estamos en, en su, no sé, en su. En su, no sé, Andisita. Pero, ¿qué creo, Andisita? ¿Qué? ¿Qué querés, Lamsito? ¿Qué creo? Chicos, antes de que se olvide, le voy a mandar un saludo gigante a... Muchas gracias a todos por ver mis videos. Ah, y YouTube. Si te gusta el video, dale like al video. Bueno, pues así, sigamos con el nivel. Y chicos, no olviden suscribirse. Vente, Lamsito. Vamos, Andisita. Vamos a subir por sus huesos. Esto es, ¿qué? ¿Su columna vertebral? Sí, su columna al parecer. Ah, me caí, Andisita, perdóname. No, Lamsito, no te caigas. Tienes que quedarte aquí al lado de mí. Ah, Sumecha, perdóname. Es casi me caigo otra vez. No, no te preocupes. Pero ten más cuidado. Sí, ya lo tendré. A ver, ahí está, lo logré. Ve, 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 ven. A ver, güey, ¿te puede subir ese hueso? Eh, no sé, inténtalo. Zafo. Ah, ¿verdad? Oye, ¿y si esto es la fábrica de moco? No, es una fábrica de velas. Fábrica de moco, es moco. Ah, pero no te pasa nada si lo tocas. Es el moco del bebé Bobby. Oh, entonces así es como generamos moco los humanos. Hay una fábrica dentro de nuestro cuerpo que hace moco. Eh, sí, eh. Yo digo que sí. ¿Y esto qué es? No sé, son gases. Son gases, son peditos del bebé Bobby también. No puedo creerlo. ¿Oquito? A ver. No puedo creerlo. Ay, mira, otro huesito. Ah, un huesito, un huesito. Osito bonito. Solo nos falta uno, Andisita, eh. Ay, solo nos falta uno. Qué genial, eh. ¿Qué? Pues que solo nos falte uno. Ah. Ay, Andisita. Porque prometiste agarrar todos los bebés, iba a decir. Todos los ositos. Es cierto, Andisita. Tiene que prometer, tiene que cumplir su promesa. ¿Listo? Lo prometo, Andisita. Ay, Andisita, pues no sabía que querías. Está bien, está bien. Perdóname, Andisita. Fue mi culpa por creer que me despertaron. Ay, Andisita. ¿Por qué siempre me vas a sentir culpable por todo? Oye, mira, ¿cómo estás? Parezco como de naranja. Sí, yo también. ¿Y si somos de juguito de naranja ahora? Ándale. Ay, me caí. Me encantaría tomar un juguito de naranja ahorita, chicos. La verdad, eh. Ya me dio sed de juguito de naranja. ¿En serio? Sí, ya me dio sed. ¿Dónde estás? ¿Te caíste? Sí, caído. Voy a regresar. No, yo también ya me caí. No, manches, Andisita. Ahora sí ya no me voy a caer. Y me caí a la lava. No, yo creo que es como jugo de zanahoria. ¿Qué dijiste tú? Fanta. ¿Eh? Ah, Fanta. Fanta, Fanta, Fanta. Ah, sí es cierto. Puede ser Fanta. Parece Fanta. Hasta hace como refresco. Ya encontré el último. ¿En serio? Lo he encontrado, Andisita. Voy, voy, voy. Vaya que lo he logrado, tío. Lo has logrado. Lo he logrado. A ver, espérate, espérate, espérame tantito que ahí voy. Siento que salto muchísimo. Sí, saltas bastante. Ah, es que sigo rápido. Ah, ok. Ah, sí es cierto. Aquí está el bebecito. Este sí no estuvo difícil, ¿verdad? Ya ves que luego se ponen bien difíciles los... Sí, luego se ponen muy difíciles. Oye, pero mira. ¿Por qué? El bebé Bobby todavía no hace caso de quitarse eso de la nariz. La crayola. Sí, porque tiene dos ojos de color. Oye, yo quiero ojos de color. ¿Uno verde y uno rojo? Sí, estaría cool. Estaría genial, la verdad. ¿Esto qué es? Tomar el lanzador de judías verdes del destino. De... De judías. ¿Qué son judías verdes? Este, como frijolitos. ¿Cómo se llama en inglés? Eh, beans. ¿Así dice beans? Eh, creo que sí, sí. De green beans. Ah, sí, green beans. Green beans. Sí, sí, sí. Vamos, chicos, vamos. Piu, 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 piu. Y mira, hay diferentes colores. Yo creo que son sus gemelos, ¿no? Tal vez tiene trillizos y así. Sí, tiene diferente ropa. Ah, no te puedo dar. Cuidado, cuidado, cuidado. Toma, 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 bebé. Ah, el rojo salta, ¿ya viste? El rojo salta, sí. El rojo es el más difícil. Oye, estos ya son como de chocolate, ¿viste? Hay unos de chocolate, mira. Es muy difícil. ¿Ya los viste? Sí, sí. Ah, no manches. No puedo creer. Pero o sea, se ven así hasta como brillosos de chocolate, te digo. Sí, sí. Mira, mira, mira. Y todos tienen baba. Ah, qué asco. Y tienen la crayola. Mira si tienen una crayola verde en el... ¿En la nariz? Ajá. Ya los vencí, le han frito. ¿Ya? Ya los vencí, le han frito. Yo también, lo he vencido. Lo han vencido. Se fue el bebé. Se fue, desapareció. Dijo, ya, de aquí, yo me voy. No, no, no van a agarrar. No me van a agarrar a mí. Agarraron a mis hermanos, pero a mí no. Ven, le han frito. Ven, te quiero enseñar algo. A ver, quiero ver que me enseñes algo. Algo, algo súper genial que vas a decir. ¡Wow! ¿En serio? ¿Lo prometes? Bueno, tal vez. ¡Wow! ¿Qué es eso? Toma la escalera mecánica del destino de los frijoles verdes. Ok. ¡Vamos! ¡Ven! Lo intenta. Ah, Sobecha, ya me cansé de subir esta escalera. Sí, la verdad es que ya hasta me duelen los pies subir tantas escaleras. Pero mira, si puedes ver ahorita, ve qué se ve allá en el fondo. ¿En el fondo? Vamos a bajar, vamos a bajar. Lo malo es que no nos podemos deslizar. Pero mira qué podemos ver en el fondo. ¿Ya lo viste? A ver, ¿pero cómo iba a decir? ¡Wow! ¿Qué? No sé, no me acuerdo. ¿Qué había dicho que iba a decir, chicos? No me acuerdo. ¡Wow! ¡Qué genial, creo! No sé, no me acuerdo bien. Sí. Oye, no manches, ¿ya viste? ¡Wow! ¡Qué genial! Ya veis, sabía qué le ibas a decir. ¡Es Bobby! ¡Es Bobby! A ver, ¡vamos! Mira, ven, 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 ven. Voy, 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 voy. Ven, tenemos que subirnos al mismo tiempo. Ven, ven. Es un coche. ¿Ah, lo puedo negar? Ven, 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 ven. Ah, 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 estoy atorada dentro del coche. ¿En serio? Estoy atorada dentro. ¿Yo no? Sí, tú estás arriba. Yo veo la nariz. Te veo arriba. Chicos, ven, ya me atoré. Estoy, estoy en mi coche. Oye, pero qué horrible se ve la cara del bebé. Se ve muy feo, chicos. Se ve narizón, uniceja. Se ve muy, muy feo. Me está empujando la llanta, Andisita. ¿Ya me viste? Yo estoy adentro. Voy a todo gas. Ya me atoré. Yo sí ya me atoré, ¿eh? Así ya te vi, mira. Hola. Hola, estoy atorada. Veme. Ah. Ya, ya, ya. Ya, por fin, ahora. Oh, estoy bailando, Andisita. Yo también estoy bailando, Lapsito. Sí, Andisita, al fin. Al fin. Mira, ven. Esto no lo había visto antes. ¿Qué cosa? Mira, 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 mira. Uh. Ah, mira. Me cuenta todos los ejes de pechul. Ah, de peluche para acceder. Oh, yo quiero hacer el otro. Oh, lo manches. Qué chido. Mira, ahí tienes care. A ver. Ah, ya lo hice. Solo se echó un pedo este. Se echó un gasecito. Bueno, chicos, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.